Que gana el pobre con ser tan pobre Que gana el rico con su dinero Si no hay pal pobre un corazoncito Ni para el rico un amor sincero Todos lloramos amarga pena De ser esclavo de un mal que Todos lloramos en esta vida Por el cariño de una mujer ¿De qué nos sirve creerlas tanto? Si son tan duras mi corazón ¿De qué nos sirve llorar por ellas? Si no desprecian sin compasión Estoy llorando pa' que lo niego Me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parten el corazón Estoy llorando pa' que lo niego Me está matando este cruel dolor Todos lloramos en esta vida Cuando nos parten el corazón Todos lloramos en esta vida Sí, 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 sí